Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de Pantone Doctrine, la Doctrina Fantasma Vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado, llevando una organización secreta tipo KGB Y donde también en el mundo habrá otra organización que estará por ahí también haciendo cosas en el mundo Y nadie sabe el qué o el por qué, pero bueno tío Bueno, ya estamos aquí Examina el expediente de Yukon para descubrir detalles sobre los contactos de nieve Vente para acá Yukon Es esto tío Valhalla Nieve HMS Conqueror Militares MI6 Olímpicos Vale Olímpicos Uh Y todo esto Mira, esto va con esto Porque pone Olímpicos Un señor con bigote Un señor con bigote Vale Y esto Vale, fumadores finos El Papa Doctrina Doctrina Poli malo Binomio Caza de brujas Cobra Vale Una cosa hecha A ver este ZX espejo ZX espejo Chili barato Chili barato Pinchazos de cables Propaganda Dube ¿Qué es eso? Espejo acuático ¿Por qué? ¿Por qué suena esto? ¿Por qué? 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 Vale Bueno, aquí hay dos Y repetidora Y músico de jazz No tiene mucho más A ver esto Lo que pone aquí Paseo fluvial Alijo de armas Cuchillo largo Músico de jazz Y... Alijos de armas Fumadores finos Ah, fumadores finos Vale Pues mira Esto va con esto Vale Y no sé si algo más Complicadora Repetidora Olímpicos Chili barato Creo que no hay nada más Que pueda conectar Me parece No lo veo Así a bote pronto Ah, bueno, sí Esto Binomio Vale Y creo que ya está ¿No? Estoy buscando Pero no lo veo a priori No, creo que no Ah, mira, sí Cuchillo largo A ver Esto quiero ponerlo A ver Puedo moverlo, ¿no? Esto lo ponemos por aquí Y esto lo ponemos A ver Esto así Para que esté todo Más o menos ordenado Y ya está Creo que ahora mismo Está todo conectado No sé si me he dejado algo más Creo que no Bueno No, no veo nada más A ver He estado viendo el vídeo anterior Y he visto que por comprometer La evacuación Ha subido el peligro Un poquito Como esto llega al 100% Una banda enemiga te hace un raideo Y que Dios nos coja confesado No sé si habrá misión táctica Bueno Taller Granada cegadora Reduce perfección de los personajes Ganzúas Permite abrir las puertas cerradas Como el del episodio anterior Y esto es granada de humo Bloquea la línea de misión Bueno Esto podríamos hacerlo Mejoras tecnológicas Unidad falsificadora Desbloquea la unidad falsificadora Falsifica dinero Personaliza personajes e identidades Desbloquea el trabajo De reconocimiento táctico Que permite obtener Ventaja táctica Durante las misiones Esto quizá habría que hacerlo ya Aumenta el límite de agentes Esto será como en el XCOM Que cuando en vez de llevar 4 Puede llevar 5 Y en vez de 5, 6 Un espacio más en la enfermería Espacio más en el panel de investigación Peligro máximo aumentado Lo que reduce eficazmente El riesgo de asaltos y pérdidas Esto intuyo que es que aumenta la barra Entonces si es más grande Es más difícil llenarla Y más opciones de cubrir en el mapa del mundo Vale Más sitios donde te puedes mudar Bueno pues Pues creo que esto Aunque a mi me han recomendado muchísimo Que haga esto Pero voy a hacer esto primero Para las misiones Ahora Vale Pues ya A ver en cuarteles A este me acuerdo yo Que lo entrené para la escopeta Así que cámbiasela Hace 30 de daño ¿No? Si hay que cambiársela Y esto hace 70 80 Píllatela Ha pegado bueno el escopetazo Tío Y Disparar no termina el turno Bueno Le dejaremos quizá Esto Si Dispara y puede seguir moviéndose Vale Vale Muy bien Aquí está la gente Que me hirieron Tío Menos mal Que le queda poco Para recuperarse En teoría Y ya está Mapa del mundo Ah mira Confidente En menos de una hora Nos va a decir algo Voy a enviar Alguien por aquí Como por ejemplo Teremín Y Valentín O Kodiak Y si nos salta Aquí alguna cosita Ya estamos cerquita Para llegar En un pispás Contacto de compra Limpiador Que es esto Contacto de compra Resuelvo los archivos secretos Más rápido Contratar Puedo meter a esta Lo que pasa es que pone aquí Peligro por contratación 60 Puede ser una durmiente Tío Y liarme la parda Y aparte Tiene aquí unas características Que es muy medianas Tío Por ahora creo que no la voy a contratar A esta No me fío tío 19 de 100 Esto para qué De subir de nivel Vale Todos volver a la base Amigos Eh mira Pausa Y veniros aquí Y de expuesta También es bueno Que vayan juntos Para que no les hagan emboscadas Bien Equipo de reconocimiento táctico Y evidentemente Lo siguiente Es la unidad falsificadora Ahí Y ya Play A ver Muy bien tío Ahí esperando Eh, 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 eh Pausa, pausa, pausa Bien Falsifica dinero Personaliza personajes E identidades Pues Aumentar el límite De agentes Sí Para ser más En la unidad falsificadora Y ya lo que voy a hacer Índigo y duque Índigo debe estar aún curándose tío Porque no la puedo mover Bueno pues Pues de aquí Que vengan aquí Enviar agentes Porque salen estos Vente para acá Ahora sí Kodiak Y Teremín Y aquí ¿A quién podríamos mandar tío? Es que duque está expuesta E Índigo está hospitalizada Lo dejaremos pasar Y ya está No podemos hacer otra cosa tío Me cago en todo Agentes falsificando dinero Aquí no puedo hacer nada tío Me da una rabia A ver Momentito A ver Índigo como está Ah mira Ah mira Ya se curó La puedo eresgar Y que vaya sola A la misión Esta Y ya está No diría por qué pasar nada Bien Bien Y lo siguiente Quizá Falsifica más dinero La enfermería ¿Cuántos espacios tiene? Dos No está mal dos Creo que está bien Creo que no está mal Creo que no está mal Pues 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 Bueno Falsificar más pasta tío Dinero Vale Seguimos Joder tío Emboscada Por enviarla sola Tus agentes pueden ser emboscados cuando viajan solos Un estado de exposición elevado Aumenta la volabilidad de una emboscada y dificulta la huida Enviar a tus agentes en grupo es una opción para protegerlos ante sorpresas desagradables Entablar combate Abandonar a gente Si es que la pierdes Pone aquí Que pueden ser capturados por Beholder La organización enemiga Es poner ID y escapar Yo intuyo que si haces esto Evitas el combate Pero la tía queda expuesta Voy a probar con esto Porque luego le puedes comprar otra identidad Y ya está Creo que vuelvo a la base ¿No? Creo que vuelvo a la base Dime que vuelvo a la base A ver espérate Aquí está Pero pone ausente Se supone que vuelve Yo supongo que vuelve Quiero creer eso Llamar Viajando Que venga para acá Ahora pagamos Porque creo La densidad son 500 dólares Vale Pues ya está Yo paso Es que si está sola ¿Qué va a hacer, tío? Que se largue Y ya está ¡Ah! El Yukon, tío Sumarios del complex ¿Qué será esto, tío? Lugar Pues hay que buscar Hay que buscar un lugar Valhalla Terrorismo europeo Lago de asfalto Mira, lago de asfalto Y persona Camarada No creo que sea Moscú Tampoco Genius Lucky Vale Ya está, ¿no, tío? Vale Tenemos Ah, mira Aquí tenemos 4 de 10 Belvedere Mira, esto Esto va con esto Y esto Va con esto Half Dome Reflector Jubilados Y juventud movida Y esto Grabación Bagdad Que está sonando Dique seco Vale Bagdad Mira, esto va con esto Estupendo Y ya el resto Half Dome Jubilados No, esto parece que Me faltan más cositas Bueno Vamos a ver Ah, mira Ha saltado esto aquí Eh, bueno Estos Ya pueden volver Vale Y ahora enviamos aquí A Vampiro Y Valentín Aunque espérate Porque hay aquí Vale De Burkutá Sí, llegan antes Tío Kodiak Kodiak Y Teremin Ahora Están más cerquita Y para eso Los puse ahí Ya está Corred Corred Ah, bueno Y espérate A ver Pausa Y ya Tenemos el análisis En lo del Yukon Tío Voy a asignar A esta chica Aquí Y a ver Y a ver Que me descubre Aunque antes A ver Eh Iluminatis Tío Beholder Polimalo Wallgang Hay por aquí Poli Mira, aquí está Polimalo Vale Sí, a ver Mapa del mundo No, espéte Bueno, espéte Espéte Coño Godiva Forense Y emisario Tres agentes enemigos Identidad desconocida Actividad desconocida Aquí está haciendo lo que sea Mejora necesaria Como yo, tío Agentes secretos A ver Taller No Análisis Ya está aquí esta, ¿no? Vale, perfecto Valentín y vampiro Pues Dos horas, tío No llegan a tiempo Bueno, pues ven Que vengan aquí Y ya está Y esto se quedará aquí Un poco sin Porque aquí Tengo a Índigo Y a Duque Pero es que No puedo, tío No No puedo Vale Perfecto Eh, ¿qué más Investigo? Peligro máximo Aumentado Vale Ya 80, tío 80 al mes Estupendo Yo quiero ir allá aquí Pegar toñas, colega 22 horas Quiero hacer misiones tácticas Tipo X-Con Bien, 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 bien No hay mucho más que investigar, ¿eh? Me imagino que luego saldrán más cosas Porque esto es muy poco Un espacio más en la enfermería Bueno, nunca viene mal Vale En 13 horas ¡Ey! Prismáticos, tío Asalto Ya no puedo hacer nada de esto Porque hemos llegado tarde Los probadores de la conspiración aumentan el peligro Cuanto más cerca estén de tu guarida Más impacto tienen Además, cualquier agente del cabale Presente en la ubicación Verá su identidad expuesta Cuanto más cerca estén Más Más te joden 16 horas Mando aquí a alguien, tío Odessa Pero es que estos están aquí Mando uno para acá y ya está Y más riesgo Bueno, pues que vaya, tío Si lo pillan, pues Lo dejaremos expuesto Y ya está Es que esto no puedo dejar Que estén aquí A la buena de Dios Vale Un espacio más en la enfermería Ampliación de análisis Vale Mapa del mundo A ver, y aquí ¿Qué es lo que pasa? Un asalto Teremín e índigo Bueno Pues sí, tío, sí Vamos a atacar Solo dos ¿Por qué? A ver, equipo No le puedo poner nada A ver, tú ¿Qué puedes llevar? Equipo Nada Botiquín Para que se cubre, tío Vale Y esto Bueno Bueno, pues vamos allá Mata o rapta Los agentes enemigos Recupera las grabaciones de video Para saber quiénes más está al tanto Y evacúa Estamos a punto de interceptar a un agente enemigo Mientras explora la zona Además queremos recuperar las grabaciones Del circuito cerrado de televisión Para ocultar nuestro rastro Bueno Yo aquí Si no se me tuerce mucho la cosa Podría intentar raptar al agente enemigo Aunque pone agentes enemigos Pone en plural Puede que haya más de uno La supresión solo funciona contra enemigos Con PS inferiores a los del atacante Excepto en el modo fácil Quiere decir que si yo tengo 80 de vida Y mi enemigo tiene 79 Lo puedo, digamos, dormir Si tiene 81 Yo tengo 80 No puedo Digamos que como es más corpulento que yo Físicamente Tiene que ser con un arma Físicamente no lo puedo doblegar Bueno Vamos a ver Yo lo que pasa es que siendo nada más que dos Pero bueno Yo a las malas quizás si se tuerce Puedo evacuar y ya está ¿No? ¿O qué? Siendo nada más que dos Es una putada Un putadón, tío Un putadón Pero sí, tío Voy a saltar Quiero ya hacer misiones de estas De pegar tiros, colega Eliar la parda Ja, ja, ja Vale, continuar Zona de despliegue Mmm... Quizá aquí que estamos más cerca, ¿no? De esto Vale Ahora llegaremos aquí Con la furgonetilla esta Que no es nada cantosa Ni va haciendo derrapes Ni va super echando hostias No se hace notar Ja, ja Vale Uh A ver Esta viene para acá Y este se aleja Bueno, pues En un primer momento Vamos a dejar que ya ellos se mueven ¡Ey! Duérmelo Que es un civil Que no te dé por culo Caballero A dormir Ja, ja Y este Viene para acá Vale Acabamos el turno Voy a empezar a suprimir civiles Para que no me detecten, tío Porque ellos también pueden dar la alarma ¿Sabes? A ver ¿Dónde está el cuerpo? Es este, ¿no? Considérelo hecho Mira aquí esto, tío Ahí Vale ¿Puedo mover? Puedo mover Esta se acerca Pero creo que no me ve Bueno, aléjate un poquito No me fío, tío Yo creo que no me ve Pero bueno ¿Y si entro por aquí? Uh, un agente enemigo A ver ¿Dónde? Mira Esto está aquí Una de las cosas que tenemos que hacer Vamos a entrar por aquí No hay nadie Esto creo que es para apagar las cámaras de seguridad Voy a avanzar un poco más Vale Y esta pues también que avanza un poquito más Aquí no nos ven, tío Bien, tío Bien, por fin misiones Perdemos mucho tiempo en el mapa Hay que pegar tiro Suprimir gente Raptar Robar documentos Hacer cosas de espías, tío Vale Y este ya Aquí podría hacer algo Uh, hemos apagado esta cámara Bueno Y tú Lo que no sé es cómo subir aquí Pero estando la Estamos dentro del edificio Con lo cual se debería de poder Vamos a Voy a quedarme aquí en la puerta esta Abre No se ve a nadie Bueno, yo me quedo aquí No tenemos ninguna prisa Aquí hay que ir despacito Con buena letra O se lía parda, eh Yo después de esto No sé si pirarme, tío Porque ir a por el agente enemigo Es para acá Y no está cerca, precisamente Es en este edificio, ¿no? Sí, sí Ven Ven, vamos a ver Este se pone aquí Y no ponerlo por aquí Vaya que alguien baje, tío Me ve de frente Y tú te pones Aquí Y ya está, tío Es que no me fío ni un pelo A ver ¿Esta dónde va? Pasos Alguien está cerca, tío A ver Quiero no gastar el turno, tío A ver Es por aquí Hasta aquí No gasto el turno, entiendo yo, ¿no? Así que sube Buf Bueno, por aquí no veo yo nada de cerca Así que quizá Ponte por aquí En esta esquinica Y esta Que se puede aquí la siguiente para subir Pero por ahora la dejamos abajo Actividad enemiga Me dice que me dé prisa Pero aquí no hay que ir tan de prisa, tío A ver Esto es Es por aquí, ¿no? Sí Vale Bueno, pues entonces Hay que venir para esta puerta Abre No hay nadie Esto está oscuro No voy a entrar todavía No me fío ni un... Míralo Puf Dos a falta de uno Menos mal que no he entrado Madre mía Menos mal que no he entrado Me cago en todo Eh A ver un momentito Un momentito A ver para dónde van Creo que ninguna me ve Porque para verme Tienen que acercarse mucho Vale, pues tú vas a subir Y te pones aquí, quizá Vale Y ya Fin del turno Y creo que las dos nos dan la espalda Vamos a ver A ver si podemos hacerle un tracatra Si, nos están dando la espalda Con lo cual no nos ven A ver Ay, pero no llegamos a... Bueno La dormimos pero gastamos el turno Si, si, si Si, mira Duerme a esta Y esta como está de espalda No nos ve No nos ve, ¿no? Bien Caballero Tiene un cien pies en el hombro Míreselo por favor Y tú duerma a este Voy para allá A la Betty Te acuestas Acuéstate Menos mal que no entré de golpe Tío Mira que yo digo Por aquí está sombreado No me fine un pelo Dale a esto Rápidamente Bueno Lo curioso es que Esto no me lo pone como opcional Con lo cual lo tengo que hacer O debería de hacerlo Uff Pues Está aquí creo, eh Está aquí Bueno, pues Antes de nada Lo que voy a hacer es Deshacer los cadáveres Vaya que alguien suba por aquí No creo que No creo que ocurra eso Pero bueno A ver Deshazte del cuerpo Coño Que detallado está el mapa, eh Y acerca la imagen Como en el X-Con Que es una cosa que me gusta mucho eso Y tú A ver No, que me he equivocado Teremín Deshazte de este tío No ha pasado nada Pero bueno Mira aquí La fuerza de los trabajadores La clase obrera El proletariado Comunismo Esto creo que era el KGB Creo que esto es Rusia Bien, vente aquí Y vente aquí El agente enemigo parece que no se mueve Voy a intentar secuestrarlo, tío Y más ahora que aparte No nos han descubierto Estoy acojonado, tío Este juego te mantiene en tensión Abre Vale Bueno Pues Vale, mira Y este Por si alguien sale Que no creo que lo haga Me quedo en guardia, tío Y si alguien sale Tracatra, tío Tracatra Como alguien salga No creo, pero bueno Porque no se mueve No está haciendo nada Vale Pues Ah, no me puedo poner aquí En la skin A ver Abre la puerta Ah, que es el piso Ay, que es el piso de arriba Que es el piso de arriba Bueno, pues A ver, aquí hay algo No Hay que tirar para acá Bueno, pues entonces No voy a salir por la puerta Porque me quedo expuesto Vamos a esperar aquí un poquito No tenemos prisa No hay prisa ninguna De verdad que no Joder, tío A veces es que uno cree que está ahí Y no está ahí No sé si he oído pasos No estoy seguro No quiero avanzar demasiado Y ojito con las escaleras, eh Que puede alguien bajar Y verte Si baja te ve A ver A ver, tú te pones aquí Y tú te pones Aquí No me fío, tío No me fío ni un pelo Pero ni un pelo, tío Aquí lo que hay que hacer, como digo Ir tranquilico y ya está Una civil que están dando, tío Va para allá Habría que Habría que intentar neutralizarla Vente hasta aquí Creo que no gasto el turno A ver si la viera Y la tumbo ¡Ey! ¡Oh! ¡Uh! ¡Caya aquí un soldado! Bueno, esta No pone que se mueva Y este Lo que hace es que viene para acá Bueno, si no se mueve No, no, no Nada de pegar tiros No, a este no llego Me parece No Pues creo que voy a bajar Me parece A ver, tú Bueno, ya en teoría Sé como sé que estos No van a bajar No llegan a bajar Voy a ponerme aquí Y esta que baje, tío Que baje porque estoy acojonado Que baje Y pasamos el turno Vamos a esperar un poquito Vamos a esperar un poquito Despacito con buena letra Yo Bueno, es que tengo que hacer esto Porque no pone que sea opcional Y a ver este ¿Para dónde va ahora? Ah, entra aquí Parece, ¿no? Uy, pero a mí eso no me interesa Que entre ahí Bueno Vamos a pasar turnos Voy a esperar Voy a esperar quizá Que vuelva No, pero es que me tiene que dar la espalda Tío Es que me tiene que dar la espalda Si hago una supresión de frente Creo que me ve Quiero decir Aunque lo tumbe Se activa la alarma Bueno, es A ver, tú te vas a poner aquí Voy a esperar a ver si este sale de aquí O bueno, quizá lo que podría hacer Sí, ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer A ver, mira Vamos a ver Tú ponte aquí Y tú ponte Ah, va para ¿Es otro guardia o es el mismo? Vente aquí Estoy en tensión, tío Y ahora creo que sí llego Para dormirlo Creo que sí puedo Bueno, vamos a ver Porque... A ver Tú llegas aquí Llegas aquí Tú llegas aquí Sí, pues suprímelo La taza de espaldas Con lo cual no me ve Caballero Acuéstese Y tú duerme a esta Bueno, nada más que la gente enemigo No se mueve Porque si no Nos la llevaba parda Tracatra Hemos gastado el turno Con lo cual lo terminamos aquí Y ya está Algunos guardias no han informado ¡Hostia! ¿Por qué sale este? ¿A santo de qué se mueve? ¿A santo de qué se mueve? Se ha estado quieta toda la partida Pero santo de qué se mueve Porque se activa Al haber mucha gente Digamos Dormir ¡Hala! Toma Estamos envenenados Pues entonces creo que te voy a matar Me parece Creo que te voy a liquidar Y que te den por culo A ver Desde aquí llego 71 Me la voy a cargar Yo quería, tío, capturarla Pero ya le van a dar por culo Teremín Tú lo ves Pues hala, que se acueste Hija puta Vienen refuerzos, tío Por suerte tardan cuatro turnos Me ha tirado como veneno, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Estoy en pasos Puede que haya gente por aquí cerca ¡Ay! Joder Bueno, vamos a quitarnos de aquí A ver A ver Joder, pero Me cago en la leche Joder, macho Espero que los dos tengan botiquines Cúrate Oh Indigo Tú Iden de Iden, tío Vale Menos mal que lo tiene, tío Ah Vale, ya a largarnos de aquí Yo lo que voy a hacer quizá es A ver ¿Dónde nos interesa? ¿Dónde estamos nosotros a todo esto? Ah Mira Pues aquí Ya Bueno Y ya quizá No sé si por aquí podríamos bajar Aunque yo creo que no Fíjate la música como ha cambiado Nos tenemos que mirar de aquí, tío Es que hay que bajar, tío Y ya no podemos mover más Estamos muy cerca de evacuar Pero también estamos en una muy mala zona Ya santo de que se mueve O sea, estaba Quieto toda la partida De buena primera Ala, se activa Ala ¿Y por qué pierde? Pero ¿por qué pierde vida? Pero si Uy, que no llegamos Hay que bajar otro piso, me parece, ¿no? Bueno, pues ponte por aquí Yo pensaba que con el botiquín Me... Me había curado el veneno Se ve que sigo perdiendo vida Pues como pierda vida por turno Ya aguanto un turno Y el siguiente me acuesto Esperemos que no salgan por mi espalda Esperemos no perder más vida Bueno, vamos a intentar Despejar lo que hay aquí Sin ir a lo loco Mira, creo que por aquí Sí podemos salir Vale, vente para acá Y menos mal Que no hemos perdido más vida, tío Menos mal Y tú ponte aquí en esta esquina Y ala, corre Bueno, que me he puesto mal Tendría que haberme puesto por aquí Por aquí Porque si alguien ahora viene desde aquí Nos ve Nos ve, tío Es lo que ha pasado ¿Ha pasado? ¿Que ha sido ese fogonazo? Lo único bueno de esta misión Es que hemos hecho cositas De que nos pedían De joder al enemigo Y le hemos matado a un agente Y esa gente Ya no puede putear Por el mapa del mundo Ya está aquí la furgoneta La que no es nada cantosa Disimula muchísimo Se nota que es Que la lleva un espía La van a ver No da derrape No hace cosas raras No viene echando hostia Para que no le pare un policía Por ejemplo Vale Llego Y llego Bien Pues lárgate Vámonos de aquí Vamos que nos vamos Corred, corred, corred Los dos heridos Pero no me da igual Corred, corred, corred Corred Evacuación Y vamos que nos vamos Vámonos Vamos Indigo Y hasta luego Lucas Es que es la hostia La gente enemigo Que se pone a la primera Se levanta y Bien Bien, bien Hemos conseguido cero de equipo Documentos clasificados cero Pero bueno Hemos hecho lo que dice la misión Y por lo menos Nos hemos llevado Un agente enemigo por delante Yo quería haberlo capturado Pero bueno No ha podido ser así Puedes raptar a cualquier agente De Beholder Si lo evacuas Junto a tu equipo Que Beholder Se ve que es la organización Malvada Que está en contra nuestra Bueno, yo creo que ya Después de este vídeo Voy a pararlo ya Porque llevaré bastante grabado Y no quiero ver como vídeos Que yo tengo de esta entrega De una obra Tío Hombre No está mal Tampoco que sean vídeos largos Pero tampoco que sea Digamos La tónica general Bueno tío No ha estado mal Hemos podido escapar Bien Lo malo que heridos Tío Con lo cual si están heridos Tienen que hospitalizarlos Y no puedes utilizarlos Para que estén por el mundo Apatrullando Tío La Indigo tío Es la pupas Porque ya me la hirieron En otra misión A pobre tica Cada vez que va a una misión Me la Me le hacen algo Tío Vamos leñé Con el cargando Bien Continuar Herido y expuesto Expediente de la gente Bueno pues Enfermería Ah van directamente Bueno pues ya está Vale A ver Nueva identidad Se va a seguir llamando Indigo No Le puedo dejar el alias Normal y ya está O le pongo otro Esto que pasa es que le cambia la cara No Que le operan como la cara O algo así Sofía Kuznesova Confirmar Sastre Ole con ole Bueno Muy bien Y no me entiendo También para esta chica Y esta no se le parece En la cara Si parece una china Esta parece de Colombia Y el nombre Bueno parece como indio ¿No? Canadiense Pon aquí Bueno pues Se lo dejamos Como está Tiene cara de chinilla Tío Aquí tenemos cara de china Y se la cambiamos De asiática Mira aquí Aunque le faltan las gafas Ala Y este Nueva identidad Uh Ah bueno Que estaba cargando Esta foto Bueno Me imagino que la foto Se la puedo dejar igual ¿No? Vale Y ahora Eh Seguros De putísima madre Tío De putísima madre Bueno pues aquí voy a dejar el episodio Lo voy a dejar aquí Ahora lo malo es esta gente Que está hospitalizada Tío Va a estar aquí Un ratico En la enfermería Dos agentes aquí Ah no pone indico Ahora pone Nendico Que parece que Con nombre ¿Cómo se llama esto? Eh Africano Bueno Pues aquí vamos a dejar El episodio Ya saben que en este vídeo Se han reído Han aprendido algo Han pasado el rato Le pueden dar al vídeo Me gusta También si creen que Queda por este canal Pues se pueden suscribir Que es gratis Y pasanme un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Y si quieren También suscríbanse Y me ayudan un poquito Hasta luego Nos vemos Como en los juegos